Hola que tal cracks, los 8 primeros lugares de la tabla general jugarán la liguilla del fútbol mexicano, Toluca, América, Monterrey, Santos, Tigres, Tijuana, Pumas y Monarcas comienzan el nuevo camino hacia el título, en este video te comparto las fechas y horarios oficiales para los cuartos de final, sin más que decir comenzamos. La liguilla comienza este miércoles 2 de mayo a las 7.30 de la noche en el estadio universitario cuando los Pumas reciban a la América, el mismo miércoles 2 de mayo a las 9.30 de la noche hora del centro de México en el estadio caliente, Xolos de Tijuana recibe a Rayados de Monterrey. Al día siguiente jueves 3 de mayo a las 7.30 de la noche en el estadio universitario Tigres recibe a Santos, mientras que el jueves 3 de mayo a las 9.30 de la noche en el estadio Morelos, Monarcas recibe al Toluca. Los partidos de vuelta se jugarán sábado y domingo, el sábado 5 de mayo a las 7 de la tarde en el estadio Azteca, América recibe a los Pumas y el sábado 5 de mayo a las 9 de la noche en el estadio BBVA Bancomer, Monterrey recibe a Xolos de Tijuana. Para el día domingo 6 de mayo a las 12 horas Toluca contra Monarcas en el estadio Nemesio 10, mientras que el último partido de los cuartos de final se jugará el domingo 6 de mayo a las 6 de la tarde en el estadio TSM Corona entre Santos y los Tigres. ¿Cómo ven cracks? ¿Para ustedes de cuál de estos enfrentamientos saldrá el campeón del fútbol mexicano? Escriban su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, por favor ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y si no quieren perderse ningún video, activen las notificaciones tocando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo al final junto a algunos videos sugeridos. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.